¡Suscríbete al canal! ¿Esto por qué? Porque al principio tienes muy pocos ítems desbloqueados. ¿Esto qué quiere decir? Que en un sobre de oro, en vez de que te salgan tantas cosas raras, te van a empezar a salir más cosas comunes, ya que aún no las has desbloqueado. Por lo cual, el truco está en empezar a comprar primero sobres de bronce. Tranquilo, no estarás tirando tu dinero a la basura, ya que con esto empezarás a desbloquear artículos comunes como lo son armas, vehículos, también algunas certificaciones de arma. Y por qué no, de vez en cuando una que otra armadura común. Una vez consideres que ya has comprado bastantes sobres de bronce, puedes empezar con los sobres de plata. Y vas a repetir el mismo procedimiento. Obviamente notarás un cambio bastante significativo, ya que ya tendrás más objetos comunes desbloqueados y en los sobres de plata te pueden salir incluso visores. De igual forma, una vez que consideres que ya has comprado bastantes sobres de plata, puedes proseguir con los de oro. Y ahora sí, viene lo bueno, ya que en los sobres de oro es mucho más frecuente que te salgan cosas raras o difíciles de conseguir, aparte de cosas bastante cool como visores, skins de arma, cascos super chidos y también armaduras. Y como ven, es muy fácil empezar a conseguir bastantes cosas cool, pero no olviden empezar siempre por lo más sencillo. Y pues nada, este es mi consejo o mi truco como le quieras llamar. Y tranquilo, tampoco estarás tirando tus puntos o tu dinero a la basura comprando estos sobres de bronce, ya que si no te gusta algún item que saques o simplemente no los utilizas, puedes venderlos y recuperar algunos puntos. Recuerda que si te gustó este video, puedes dejar tu like aquí abajo. También puedes comentar si te funcionó este truco. Acuérdate que no te puedes ir sin suscribirte y no se te olvide seguirme en mis redes sociales. Pues nada, ya lo sabes, yo soy Musks y te deseo buenas noches a lo cierto. ¡Ciao!